Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito, moviendo bien el culito Se mueve pa' allá, mueve pa' acá, mueve bien sabroso Al ritmo de este copio encima, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito Al ritmo de este copio encima, vamos a bailar bonito, moviendo bien sabroso